Pues miren, otros ex que se vieron las caras en la Met Gala fueron Rao Alejandro y Rosalía, la española y el boricua, asistieron al evento anoche en Nueva York, aunque eso sí, no sabemos si luego se fueron a un after party. Y déjenme decirles algo que estaba yo leyendo que me llamó mucho la atención, que dicen que hay una maldición del Met Gala. Dicen que todas las parejas que deciden salir al mundo a decirles que son pareja, que ya están saliendo juntos en el Met Gala, terminan. Ah, sí. Dicen que es una maldición, que todo aquel que vaya y presente, ah, mire, es mi novillo, es mi novilla, que esa relación no dura. Será o no será, ya lo veremos si alguien anunció esta vez. Exacto, no lo anuncia ahí.